¡Ahhh! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí, mira! ¡Ahhh! 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 ¡Está buena la pausa antes de la explosión! ¡Sí! ¡Ahhh! 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 ¡Ahí me golpeé! ¡Ahí me golpeé! ¡Ahí me golpeé! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Ahhh! ¡Chica! ¿Dónde está? ¡No sé! ¡Vos tenés que dará una pata vieja así con la primera levantada! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Vordo!